Hola, ¿qué tal? Te saludo. Yo soy Luis Hernández y estoy aquí porque quiero hacerte una súper invitación. Quiero invitarte del 1 al 7 de diciembre a un entrenamiento intensivo que vamos a tener para enseñarte a crear tu primer negocio en Internet. Si aún no tienes un negocio en Internet, pero tienes esa vena, esas ganas de emprender por Internet, esta es tu oportunidad. Es un entrenamiento que va a ser completamente gratuito y allí te vamos a estar enseñando cuáles son las herramientas que necesitas. También te vamos a estar enseñando cuál es el conocimiento básico que debes tener para montar tu primer negocio en Internet, así como también te vamos a hacer un acompañamiento. Vamos a acompañarte durante todos estos 7 días completamente en vivo. Todos los días a las 7 y 30 de la mañana vamos a estar haciendo Facebook Live transmisiones en vivo. Vamos a tener expertos, personas que ya tienen su emprendimiento en Internet para que nos respondan de primera mano esos interrogantes, esas dudas que tú tienes. Entonces ya sabes, es del 1 al 7 de diciembre vamos a tener 3 Masterclass súper intensivas, 6 Facebook Live y muchas personas acompañándonos para que tú tengas con éxito tu negocio en Internet. Así que no lo pienses más, el entrenamiento es gratuito. Te espero del 1 al 7 de diciembre. ¡Gracias! 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 Gracias.